¿A quién le pongo el micrófono? A la patera. ¿Mero Zacarías? ¿Cómo estás, Zacarías? Bien, gracias a Dios. Usted es de aquí de La Salada, ¿verdad? Sí. Vamos en La Salada, en un pueblo fresnillense. Aquí con el señor Zacarías, oriundo de aquí de La Salada, ¿verdad? Nacido aquí. Nacido. ¿Cuántos años tiene, Zacarías? Poquito más de 60. Poquito más de 60. Aquí en La Salada hay varios temas que vamos a tratar. Hoy vamos a enfocarnos exclusivamente a lo que es aquí La Laguna, lo que hacen aquí los adobes, pero aquí es Ex-Hacienda. Sí, Ex-Hacienda La Salada. Vamos a tener que irnos con el compromiso de regresar mañana, pasado, no sé cuándo, ahorita lo vemos, para ir y dar un recorrido ahí por la ex-hacienda, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo. Ahorita ya es tarde, ya necesitamos de ver aquí, dar una caminada aquí rápida para... Para mí me interesa un tema en particular, Zacarías. Para adobes buenos, en Zacatecas, yo creo al menos aquí en Fresniño, no hay aquí como La Salada. La Salada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y hasta donde tengo entendido, usted que hace adobes, fabrica adobes, produce adobes. ¿Sí estoy en lo correcto? Hacemos adobes, sí. Adobes, y es que déjenme les digo, amigos, aquí otra ventaja que tiene aquí en La Salada, los adobes de aquí son muy resistentes, ¿verdad? Por el tipo de tierra, y aparte son muy livianos. Y yo creo que son más térmicos que los adobes tradicionales de tierra así, normal. ¿Estoy en lo correcto? Así es. ¿Sí o no? Sí. ¿Y a usted quién le enseñó ese adobe, Zacatecas? Platíqueme. No, pues eso ya viene desde los abuelos, desde el papá, y ya eso se quedó pa' uno. ¿Sí? ¿Dónde está su adobera? Está más abajo, más para allá. ¿Está lejos? No, aquí mismo, aquí mismo. A ver, vamos caminando, véngase. Vamos caminando pa' ver. Entonces, su papá y su abuelo se dedicaban eso, a los adobes. Sí, bueno, hacían otros trabajos también. Sí, pero... Pero... Agricultura, yo creo que como todo, ¿no? Agricultura, animalitos, ganado. Ya en los tiempos libres, a veces hacían pedidos de mil, dos mil, tres mil adobes. Ey. Pues ellos, ellos los hacían. Ey. Y ya nosotros, desde chiquillos, pues les ayudábamos, y ahí nos enseñamos a fabricarlos también. Ey. Entonces, usted creció aquí en estas tierras, ¿verdad? Sí, aquí nacimos, aquí, 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 aquí hay un ojo de agua, aquí. Aquí brotaba el agua pa' arriba. Ahí va la tarjea, por ahí, mire. Ey. Por ahí sería el agua para la laguna. Ey. Nomás que ya con el tiempo, mucho pozo artesano se fue secando, se fue yendo el agua pa' abajo. Sí, sí, empezó la excavación de pozos, todo aquí en la región, y esos ojos de agua se secaron. Se secaron. Porque había muchos, había muchos en todos lados, había muchos. Aquí estaba muy bonito antes, había mucho álamo, mucho sauce, mucha humedad. Sí, 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 sí. Y ahorita lo único que queda es aquel árbol seco, ¿no? Todavía. Sí. A mí todavía me tocó verlo verde, ese árbol. No, no, pero estaba replantado ese. ¿Sí? Sí, ese de ayer. No, 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 no. Y luego ahí estaban las pescaderas, mira, de la historia de la hacienda. Ey. Ahí dicen también la historia que había pescados. Ay. Ey. Producían ellos pescados pa'. Sí. Sí, sí, sí. Pa' comer. Yo hace unos meses vine aquí con Aureliano, un amigo de Salinas, San Luis Potosí, a quien le mando un saludo. Aureliano, si estás viendo esto, hay que retomar la ruta de la sal. Y anduvimos viendo eso, y sí está la teoría de que ahí en esa pila producían pescado, pero este amigo traía otra historia distinta, que era la producción de sal. Sal para las minas. Y se cree que esa pudo haber sido para la sal. Al otro lado, ahí está la pila donde hacían la sal. Sí. Yo todavía, hace como un mes, saqué tequesquite. Ese tequesquite. Sí. La sal era una cosa y el tequesquite otra y el salitre otro. El bueno era el tequesquite. El tequesquite muy vendido. Ey. Los tortillas sacaban por toneladas. Ey. Cientos de miles de toneladas de tequesquite. Entonces usted conoce la historia de aquí, ¿eh? Ellos lo sembraban. Ey. Ellos lo sembraban. ¿Cómo lo sembraban? Sí, se bordeaba la laguna. Sí, bordeaba la laguna. No, aparte que bordeaba la laguna, estaban las compuertas para echarle agua. Ocupaba agua, tenían su regla, ocupaba agua y le abrían las compuertas. Ey. Pues si no, se las cerraban. Un límite nomás. Y en el tiempo, en el mes que se ocupaba, que se hiciera el tequesquite, se hacía. Y lo cosechaban. ¿Majaraba? El tequesquite era la sal que traía el agua que se evaporaba, ¿verdad? Se evaporaba. El agua se evaporaba y ahí dejaba el tequesquite. Ahí dejaba el tequesquite. Se quedaba la sal. Una cosa muy salada. Pero ese tequesquite tenía muchas propiedades. Ey. Ok. De todo eso vamos a platicar cuando hablemos de la hacienda. Porque la hacienda tenía mucha función en eso, ¿verdad? Entrada de dinero. Uf, hombre. Ocupaba mucha gente. Todas las comunidades se venían a trabajar el tequesquite. Entonces, para no desviarnos del tema ahorita que queremos hablar de los adobes, vamos a reservar eso para la próxima visita. Yo, inclusive, ahorita tengo como unos 100 kilos de tequesquite. ¿A poco? Ya no había. ¿Usted lo hizo? No, no. Bueno, ¿lo cosechó usted? Sí, ya no había. Ya no había. Nomás que no sé cómo se hizo ese guío, ese tequesquite. Y ahí lo tengo. Está con el flote bonito, salado. Entonces, ¿a usted le tocó aquí disfrutar la laguna llena? Sí. ¿Vio el tequesquite? ¿Vio de todo lo que había aquí? Sí, de todo. Y más antes, todavía estaba más bonito, cuando estaban los hacendados. Sí, sí, sí. Cuando estaban Angelito Ortiz y Antonio Ortiz Yaguno. ¿Ese fueron, qué, los últimos dueños de la hacienda? Los últimos dueños. El papá, don Angelito Yaguno y la mamá. ¿Y a poco usted los conoció? No, no, nomás a don Ángel y a Antonio Ortiz. ¿Sí? Sí, pues todavía... Sí, todavía hace poco. Permanecía la hacienda bien y pues que era unos 30 años, unos 35 años, todavía existían aquí ellos. ¿A poco? O sea que todavía, podríamos decir que toda la hacienda trabajaba, pues. Sí. Sí, ya de hecho, nomás entró al ejido hace, qué, unos 47 años y ya ellos se recogieron para Zacatecas. Sí, pues ya les quitaron o perdieron o cedieron o como haya sido. No, se los quitaron. Con las guerras. Sí, se los quitaron y uno se murió de coraje. ¿De eso? De eso. Híjole, va a estar buena la visita a la hacienda. Oiga, yo creo que la hacemos mañana, mañana no tengo planes, pero... Esto es como blog, mire. Ahí, mire. Este tiene litio, para si lo quieren moler, para que lo hagan litio. Miren, hasta siguen como si fueran ladrillos, oiga, cocidos. Miren, bien livianitos. Es tipo como blog. Pesa casi lo que pesa un ladrillo regular, oiga. Es que, bueno, esta no es la medida normal de la adobe, ¿verdad? No, estos son pedidos especiales. Exacto. Estos son pedidos especiales porque si ven el color, un blanco muy bonito, totalmente natural. Totalmente natural. Entonces, de aquí salen unas fachadas muy bonitas. Oh, una chulada. Y a veces una gente que los pega con mezcla, la mezcla blanca y el adobe blanco, no, se mira bien bonito. Sí. Hay unos que los pegan con tira roja, pero ya la tira roja como que no le combina bien. No, no, no. Y luego estas de todas maneras tienen la ventaja también de que se pueden quedar en la intemperie, sin el interperie, pues, sin enjarra y no se les lavan. Pero la mezcla roja sí se chorrea. Sí, se chorrea. Y los mancha feo. Y luego la mezcla roja como que parte y se mira muy fea. Sí. Sí, no, no. Es que la mezcla roja no es para eso. Lo ideal es aquí como la mezcla, ¿verdad? La mezcla. La mezcla, como si fueran bloques. Como si fueran bloques. Y chulada esto. Ahí está. ¿Cuánto vale uno de estos? Este vale ocho pesos. Ocho pesos. Pero está marcador ese. Pues fíjese, este, un bloc de 20, 40, por 12, anda sobre los 18 pesos. 18 pesos, sí. Más del doble, el triple. Póngale el doble, un poquito más del doble. Un poquito más del doble. Y no, pues no se compara. Un bloc hace una casa que es un horno. No, 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 no. Un horno en calor y un congelador en el invierno. Y estos fresquecita en el calor y calientita en el invierno. Estos están recién hechos, mira estos. Estos. ¿Por qué eran más macizos? Estos de caballo. Ah, sí, porque bueno, ahorita vamos a ver el asunto de la... Estos tienen dos días. ¿Dos días? Sí, pero mira qué bonitos. Esta es sí la medida normal de la doble, ¿verdad? Sí, esta es la medida normal. ¿Y cuánto, por cuánto, de tanto? Estos son 40 de largo. 25 de ancho. 25 de ancho. ¿Y será 9 de alto? 9 de ancho. La dobera es de 10, pero al secado, cerca de un centímetro. ¿Se compacta la tierra al secar? Sí. Esta, a ver, ¿por qué dijo eso de ahorita del litio? No, porque... Bueno, en la laguna dicen que hay litio, la laguna, pero me imagino que el litio ha de estar en toda esta parte. Sí. Que la historia dicen que no hay mucho litio, pero que a ver, hay litio. Ya está comprobado. Ya vino un señor de... Sí, huele la tierra ácida. De Canadá. Sí. A hacer el estudio. Y se hizo como unos 40, 50 estudios, ¿no? Sí. Toda la laguna. Toda la laguna. Y ahí se acabó esa historia que había, que tiene litio. Y ya mucha gente sabe, dijo, los adobes de litio, ahora son adobes de litio, con litio. No, pues sí, oiga, es que no es descabellado eso. No, no. A lo mejor no son cantidades muy altas, así como para decir, ah, voy a hacer una batería de ahí, una pila de ahí, pero sí debe de contener una parte. Sí debe de contener poquito. Es que no solo se ve la tierra, la tierra se ve muy particular, muy, muy, pues ahora sí que es diferente a la tierra que está uno acostumbrado a ver, pues, a la mayoría de tierra. Es tierra muy, muy, este, muy, ¿cómo diríamos? Pues muy, muy única. Miren, vengan, aquel año que yo vine, aquel año que yo, porque hace como un año que venimos aquí con Aureliano, ¿se acuerda, Rosendo? Que venimos aquí a platicar con él. Miramos ese, estos pilotes aquí de tierra, así como están. Y póngale que aunque no haya llovido mucho, el año pasado sí cayeron tormentas muy fuertes. Sí. Sí cayeron tormentas muy fuertes y no se han deshecho yo. Me sorprendió ver ahorita que está, que está como hace un año y feria que venimos. Igual, ¿eh? Igualito. Igualito, imagínese, si la tierra sola se conserva así, ahora ya en la batida del adobe que le echan, ¿qué hay que le ponen? Estiércol. Y luego si trae litio, y si le echa uno un poquito de cemento, pues mucho mejor. No, 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 pero como ustedes aquí los adobes, nomás les pone el estiércol. Nomás el estiércol y bien batido. Por eso los adobes esos se ven así como el color, medio cafezosos, ese es el color del estiércol, ¿verdad? Sí, sí, sí se hacen güero después. Porque quedan completamente blancos, ¿verdad? Pues imagínese, ya esa mezcla ya tratada a esta tierra, imagínese los adobes, o sea, esto es como, como si fuera la barda que llueve y no se deslava, nunca. Esto es más el tratado que le da a uno, es mojarla de vuelta, echar el estiércol para que y tengo entendido de que ya había planes para extraer litio aquí, ¿no? Ya hubo, o sea, en el gobierno anterior hubo planes, pero llegó este gobierno federal actual y eso se paró. No, pero estuvo bien, porque el canadiense agarró la concesión y se la vendió a los chinos, y dijo a los chinos, es nuestra, nos llevamos el litio para China, dijo el gobierno ahí, no, no, espérate. Y si vas a hacer eso, aquí mismo vamos a trabajar, aquí se va a producir y aquí vas a hacer los trabajos, si no mejor no hay nada. No, 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 eso estuvo excelente, o sea, eso fue lo correcto, y eso nos dice que yo creo que en algún momento pues lo van a explotar, ¿no? Pues yo creo que sí, pero... No se oye nada, ahorita de rumores nada. Por el momento no, pero sí está muy fuerte eso, sí está muy fuerte eso, pero no creo que, no está fácil, bueno, de mi parte no, yo quiero que permanezca todo natural, que no van a hacer su bienes, su escarbadero y sus cochinazas, no, no, no. Entonces, según eso, se está haciendo como zona arqueológica, ya para que no se van a meter. Ah, porque también aquí hay muchos vestigios de civilizaciones antiguas, ¿verdad? Mire, para allá. Han encontrado muchas cosas de ese tipo. Allá, más para allá, está un cerrito que se llama Cerrito del Rey, ahí está una cueva. Unas gentes dicen que es un agujero, dije, no, ¿cuál chingo agujero? Es una cueva. Le digo, ¿por qué es una cueva? Ah, porque por los lados tiene como unos peñascotes así, como puestos. Entonces, dice Norberto que es una mina ancestral. Norberto es un geólogo que ha venido a estudiar, ¿verdad? Sí, 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 sí. A quien, por cierto, les adelanto un poquito, queremos, a ver si próximamente, cuando es la fiesta de aquí, el 8 de septiembre, hoy estamos a 3 de agosto, a ver si el 8 de septiembre vienen a la fiesta y platicamos de todos esos temas, ¿verdad? Bueno, siempre Norberto hace conferencias el día 8, para toda la gente que viene de por ahí y ya le enseña la conferencia y le hace preguntas. Y él habla de la arqueología, ¿verdad? Sí, sí, sí. De los vestigios que han encontrado de civilizaciones antiguas. Sí, sí, sí. Ok. Sí, porque ahí en el cerrito también tenemos jade. Pero hay que encontrar una piedra muy grande. No, 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 son vetas mucho allí, no nomás una piedra, no, no, son vetas grandes de jade. Y dicen que más abajo hay mucho jade. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucho, mucho que hacer aquí. Mucha riqueza. Sí, mucha riqueza. Pero es lo mismo, los gobiernos nomás para ellos. Pues así ha sido siempre, Zacarías. ¿Eh? Así ha sido siempre. Pero no debe de ser así. Pues no debería de ser así, pero pues así ha sido siempre. Y eso que tenemos unos parientes allí. Fíjese, fíjese, si no nos debería dar tristeza, coraje e impotencia y de todo. Presumimos de aquí que tenemos la mina más grande de plata, la mina de plata más grande del mundo. Y la han estado explotando por 500 años. ¿Y qué nos ha tocado? Entonces, si aquí hay riqueza, pues aunque no nos guste, tarde o temprano a lo mejor alguien la saque y no nos toque nada. Ojalá haya un gobierno consciente y nos deje algo aquí. Ya nos desviamos, andábamos hablando a los adobes. Véngase. Es que veo que usted tiene mucha plática. Esa garota, en serio. No, mire, espérese. Veo que tiene mucha plática. Déjeme le digo otra cosa. A ver, diga. Yo aquí adobes y hago allá a aquel lado. Entonces, al nivel de así, aquí está el nivel del piso. Y aquí así, dos metros, están unos huesos. No los saqué allí, los dejé aterrados. Porque siempre le he dicho a la gente, hey, díganme cómo le hago para saber cuántos años tienen esos huesos, ay. Yo, yo, que yo, que yo. Pues no más. ¿Pero a quién le ha dicho? Por allí hay estudiantillos por ahí que les interesa. Sí, pero no, más bien necesita de sacarlos y llevarlos a hacerles una prueba de carbono, creo que se llama. Ándele. Y ya determinan. Quiero saber cuántos. Oiga, ¿y es legal hacer eso? ¿Cuál? Por decir, es legal que nosotros vayamos y saquemos ese hueso. No, pues somos dueños de aquí, pues ni más que quién es el dueño. No, 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 yo nomás pregunto. Yo le digo por esto. Ahí se llegaron los huesos del indio. ¿Y los huesos humanos? Sí, los humanos. Pero eso es que usted dice que encontró, son humanos, porque también hace rato estaba viendo que habían encontrado de mamuts. No, y eso es que digo yo, son más o menos como estilo de caballo, que me dicen que fue el caballo americano. Sí. ¿Cuántos años hace? Hace unos, ¿qué? Unos 10.000 años. 12.000 años. Pues es que sí. Yo más o menos. Sí, sí, o sea, esas cosas que han encontrado de las civilizaciones de Uga sí hablan de 10.000, 12.000 años. Sí, sí se habla de eso. Esos huesos, porque también me dicen que es la erosión de la tierra. Sí. Dijo, no, ¿cuál chingada? Dijo, no, no, a mí no me hacen menso. Están muy bajos. Para mí que fue una revoltura de meteoritos que vino a la tierra a dar vueltas y se quedaron enterrados. Porque aquí también, amigos, no acabamos. Aquí se cree que cayó un meteorito, ¿verdad? Sí. Ha venido gente seria a hacer estudios y han determinado, han encontrado cosas que parece que indican que aquí cayó un meteorito en algún tiempo atrás. Hace poquito, como unos seis meses, vinieron unos oceólogos. ¿Aquí? Sí, aquí, pero ¿a qué lado? ¿Vamos allá? Sí. A ver, vamos viendo allá. Vinieron unos oceólogos. Sí. Y ya le sacaron tierra, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Varias capas? Seis capas. Sí. Dije, por favor, me traen la respuesta, carajos. Y sí. No, nunca volvieron. Oye, entonces, si alguien que esté viendo este video tenga los recursos, las posibilidades, el conocimiento de hacer pruebas serias, bien, ¿sí podría venir? Ah, sí, pues cómo no. Ah, le estaba diciendo los huesos. Oye, es que, ¿qué me hagan esos huesos que vino la del gobierno? Dije, los huesos son de aquí a las Alaras. Dije, si los quieren bien y si no, váyanse para allá para su tierra. Porque no querían que me rimara allí a ver los huesitos. Ahí se los hallaron. No, pero ya veo que usted para que lo pare no está fácil. No, 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 es que nomás lo que es. Está bien metido. ¿Usted es de aquí? ¿Aquí nació, señor? Aquí nació, y aquí me muelen. Aquí, aquí, aquí. Sí, si quieren explotar allí, dije, no, también me explotan a mí también. Me muelen ahí con las máquinas. Sí, no, no, no. Oiga, y si le dijeran, hey, Zacarias, vamos a ponerte la salada bien bonita, pavimentada toda, vamos a arreglar todas las casas y a todo el mundo le vamos a dar trabajo y se va a acabar la pobreza. Sí los dejaba explotar el litio. Pero lo que está diciendo, se va a acabar la pobreza, porque van a escurrir eso y se van a ir. Y lo bonito se va a quedar. Y nomás nos van a dejar el hoyo, el montón de hoyos ahí. Oye, ¿aquí qué? No, es sacarnos agua de ahí para los... Esos de los indios, dos esqueletos. ¿Y qué fin tuvieron esos huesos? Más o menos estaban como un metro y medio. No, se los llevaron estos del semefo. ¿Cómo se llaman esos? Ah. No, del semefo. Oiga, pero sí eran huesos antiguos, ¿verdad? Sí, de los indios. Estos huesos eran de animales, es lo que les digo yo. Aquí había pozo. Siempre había pozo, ¿verdad? ¿Tiene plástico? Aquí pareciera que yo estoy parado como lo que fue un hoyo. Es como una greta. No te creas que, mira, el otro día estaba mirando aquí algo medio, medio misterioso. No, es allá, donde sea, Diego. ¿No te has fijado que está una así muy bonita en la tierra de Calicia? ¿No te has fijado? No, usted no se fijará. Es que el ojo de arqueólogo, no cualquiera lo tiene, sacaría. Es que uno tiene que andar, si se llama una moneda, Allá es, está así como un cuadrito, sí, pero muy bonita. Sí, muy informada. Pero ahí, abajo, es como si hubiera esos redondos, mira, de tierra. ¿Esto? Eso. Esa es tierra quemada, pero está redondita, muy bonita, mira. Esa es tierra quemada, mira. Ah, de veras. Mira, es como... ¿Quemada con qué o por qué? Como una lluvia de meteoritos, ya sabes qué pasaría aquí. Pero aquí estaba la tierra, sí, mira. Este nivel, sí, pues está como se ve así, ¿verdad? Sí, está. Ahí, aquí todo esto lo han escarabado y han hecho adobes. Sí, todo esto. Este es otro nivel. Este, este. Pero mira esa, qué bonita ruedita es. Y es natural, ¿verdad? Y es tierra quemada. Es verdad. Yo me he encontrado en esta tierra pedacitos así de palito quemados. Sí, sí, sí. Como bro, como ceniza. Mira. Eso es natural. Pero, ¿por qué está negra? Sí. Y bien redondita, sí, mira. Bien redondito. Ahí está el que te digo para allá. Pero acá es donde te digo que estaban los huesos, esos huesos. No, vamos, vamos viendo. No, es que ya tenía mucho tiempo que estaba esperando. Sí. Es que a mí me interesa también la historia. Bueno, el que no les interesa la historia no es ser humano. No, no. No, pues es que a todos nos dicen que la interesa la historia. Y más la historia de tu comunidad, de tu pueblo, de tu rancho. Sí, eso sí. No, no te interesa la historia luego. Al no saber historia no sabemos ni quiénes somos, de dónde venimos. Y en consecuencia no sabemos a dónde vamos. Vamos, cómo, yo que no sé leer, me interesa la... ¿A poco no sabe leer por qué? ¿No fue a la escuela? Sí, pero yo aprendí de grande. Sí. Yo aprendí en los alcohólicos anónimos. Ah. Allí me enseñé a leer. O sea, ¿fue alcohólico o qué? Sí, soy alcohólico. Ya 37 años. ¿Cómo, 37 años? En los alcohólicos. Pero no tomo ahorita. No tomo, no tomo. Quiere decir que sí funciona. O sea, o sea que si tiene 60, me dijo. Sí. ¿Ya lleva más de 30 en los alcohólicos? 37. ¿Y sin tomar nada? Sin tomar nada. Es otra historia. Entonces ahí, ahí me gusta para que usted sea de los jefecillos ahí, pues. No, no, ya no voy. ¿Ya no va? No, ya no voy. Ahora me dediqué a otra cosa. Ahora me dediqué a mi iglesia. Pero con el cimiento de alcohólicos anónimos. Ok. ¿Es que cristiano? Sí, pues cristiano es creer en Cristo. Sí. Es la católica, pues. No más que los hermanos nos robaron el nombre. ¿Pero es católico, pues? Es católico, apostólico y romano. Ok. Sí. ¿Esta grieta qué? Es una grieta. 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 ¿Aquí sacaban agua? Sí. ¿Hace cuántos años esa grieta? Tres años todavía. Cuatro años. Pues a lo mejor sí, unos cinco años. No hace ni tanto ya. No. No, es que el tiempo está muy mal. El agua brotaba para arriba. Tengo que brotaba así para arriba. Sí. Y corría. Y ahora les digo yo, ahora broto para abajo. Ya tiene como diez metros para abajo. ¿Aquí más o menos brotaban? Sí. Aquí está un ojito de agua. ¿Te acuerdas del charco que estaba aquí? Yo hace 20 años hice una casa y vine a comprarlo, ¿sabes? Aquí. Y todavía me tocó verla en alguna llena bonita. Pero ya hace... Ya hace... Veinte años, veinte años, ¿no? Ya hace veinte años. Ya, ya hace veinte años. Ya tengo muchos días que no vengo aquí. ¿Hace cuántos años ya? ¿Diez años? Todavía se llenó muchos. Mira, ya tengo muchos años que no vengo aquí, pero... Hasta la piedra la puse aquí. Ahorita existen aquí los... Ahí sigue. ¿Mijo? No, mira. Mira. Ahí está. Mira. Gíralo. Gíralo. Ese es un hueso, ¿eh? No, en empezar, que yo lo enterré. No, ese es natural. O sea, yo me refiero a la altura. Ya si lo escarbamos, ahí están los huesos allí formaditos. ¿Y no podemos escarbarlo? Sí. Acá saqué unos... ¿Te traes el botecito, mi hijo? Vamos haciendo una expedición un día y lo sacamos a ver de qué es. Pues si no, no lo hace de emoción nadie, pues hay que ver. Este hombre es muy conocedor, ¿eh? La mera verdad, sí. Mira, esas piedrías a veces las saco... Mira, este palito... Ancestrales. Lo saqué en esa altura, mira. De esta tierra quemada, mira. Mira. De esta tierra quemada, mira. ¿Este palito estaba a ese nivel? Sí, a ese nivel. Y está quemado nada más una parte. Está quemado, pero te digo que... No sabemos si fue un volcán o un... ¿También es uno, Zacarías, de lo que tenías ahí? Sí. En realidad son los palillos quemados. Piedrías que salen a ese nivel. Sí. Este sí está intrigante porque... Pues no hay mucha vegetación de este tipo ahí. No, porque estoy quemado esa profundidad, ¿no? Sí. Oigan, Zacarías, de aquí para abajo hay muchas cosas, pues, ¿eh? Y me imagino que había animales grandes. Yo creo que aquí estaba un fregazo de animales porque hasta estos huesitos salen como ya de un animal más chiquito. Estos parecen de pollo. Pero fíjate el nivel que tienen. Sí. La altura que tienen. No será de un pollo rostezado que se comió aquí. No, no, no. No, no, yo sé que no. Oiga, esto... Esto sí está muy intrigante, ¿eh? Esto está... Esto está tallado. Todo esto sale a esa altura. Todo esto lo han sacado de este nivel, ¿verdad? Sí, el nivel. Estamos hablando del nivel. Sí, pues, mire. Sí. Más de dos metros. Ay, ay, ay. Y aquí para abajo es donde está un montonal de cosas. Sí, aquí está el hueso. Sí, sí, sí. Y está enterrado, ¿eh? Sí, está enterrado. Es verdad. Híjole, estoy agarrando un hueso de... Ahí están los otros huesos. En esa tierra, ahí están los otros huesos. Nomás que ya no los quise descubrir. Mire, mire, este es otro. No, ¿qué es lo que te digo? Pónganle ahí las piedritas para que no se... Si no, el aire los va a fregar. Eso no tiene piedra. No, pues, pónganle ahí algo. Yo no quiero que se molesten. Es así. Mira, está tierno en la tierra, mira. Todavía tiene hasta el tetan, no sé, este hueso ahí. Sí. Mira. Tiene la tierra, ay. Entonces, estos sí son de... Por eso dicen que es del caballo, mira. Muelas, ¿no? De muelas del caballo, de... El caballo de... ¿Cómo les dije? Caballo americano. Pero así están así de grandes las muelas de un caballo. No sé. Sí, ¿verdad? Sí, así está. Este sí parece un hueso. Y allí están otros, ahí abajo de esa tierra. Ya no le quise mover. Y cómo fue que el animal cayó aquí muerto y le cayeron dos, tres metros de tierra encima. Sí, por eso es lo que te digo, que dicen que se fue erosionando la tierra. Y ya, chinga, pero erosionando de esto. Ahora, estas raicillas, ¿de qué son? ¿El chaque huiste? No, no, el chaque huiste es este. A mí no me hacen menso, mira. El chaque huiste. Pero esto. Esto. Pero hasta abajo. ¿Qué quiere decir? Que si hubo una... Una revoltura de tierra. Pues sí, es cierto. Esa capa más oscura de arriba... Es donde están todas las raíces de estas del... El chaque huiste. Ese se inventó el chaque huiste. Entonces, los huesos que vinieron se llevaron tierra de esa, de esta, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis partes se llevaron. Nomás que le dije que por favor regresaran. Creo que eran de Monterrey. ¿Y cuánto hace que vinieron? Ya hace como un año. Es reciente, pues. No, es reciente. Y toda esta tierra que falta aquí es de los adobes. Sí. Oiga, entonces, ¿aquí cuánto tiempo tienen haciendo adobes? No, pues desde los abuelos. Sería desde los bisabuelos. Las haciendas están de los adobes de estos. Sí. Imagínese. Y me imagino que... Los hacían allá, ¿no? Por allá. Están en los adobes de otro color. Otro color. Yo creo que no eran de aquí. Otra zona, sí. Es que aquí no podían porque había mucha agua. Aquí estaba inundado todo esto. Inundado de agua. Entonces, yo... Los hacían allá abajito del cerrito. Aquí es de aquí a Loma. Sí. Sí, porque los que había antes... No, ya me dejó de estapar aquí. No, no. Es que yo cuido las cosas. De chinga. Las cosas antiguas. Mire. Nada más que la gente no me hace caso. Es que hay poco interés, oiga. No, no hay interés. No lo ven la lana ahí por eso. Exacto. No hay dinero. ¿Sabe que sí era bueno desentrar ese hueso que está ahí? Aquí hay un esqueleto grande de algo. ¿A poco sacamos un mamut? Bueno, que sacar unas muelas de caballo, ¿verdad? Bien, podría ser un caballo. Sí, no, pero aquí están otras. Ahí están otras. Y todo este pedazo me ha salido, mire. Todo este pedazo. Me imagino que aquí estaban los animales. Algo pasó y se quedaron enterrados. Sí. Sí, hubo aquí algo muy extraordinario que aterró todo. Entonces, últimamente le estamos revolviendo de esta tierra blanca a esta tierra. ¿Para los adobes? Para los adobes. ¿Por qué la mezcla? ¿Quedan más buenos? Sí, quedan mejores. ¿Más duros? Más duros, sí. O sea, como caliche con tierra de esa. Pues es que este casi parece caliche. Casi parece polvo de caliche. Y tú ya le revuelves este de caliche como cal y ya quedan mejores. Esos primeros adobes que vimos son de ocho pesos. ¿Los otros a cómo los da? A seis. Están muy baratos, oiga. No, pues si ya oíste aquí, ya la gente no va a jalar, ya has dicho, para ver. Pero ocho recogidos aquí. Sí, no, aquí vienen por ellos. Nosotros no nos movemos para nada. No, es que sí es injusto, oiga, porque los bloques están al triple. De esos de seis, los bloques están al triple. Están al triple. A dieciocho. ¿Y usted lo da seis? Y una casa no es igual. No, no, no. Nunca. No, no, no. ¿Puede dar el número de teléfono si alguien me quiere hablar? No, pues aquí me dijo, yo ni anillos, ni nada, ni teléfono, nada. Yo soy pastor. Así que tienen que venirme a ver aquí. ¿Dónde ven la política? Venían hasta aquí. Nomás en tiempo de dirección. Sin estudio, pero anduve en la política y les gritaba, ¿eh? Que jodón, están comiendo muy a gusto allí y nosotros allá muertos de hambre. No, 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 jodan. No, sí, sí era bueno que viniera si le interesa. Si no, también podemos decir que a la gente que le interese comprar adobes venga aquí. Ese era mi principal interés de venir aquí, pero ya, la verdad, con gente como usted, aprende uno muchas cosas, oiga, muy interesantes. No, pues muy interesantes, es que aquí hay mucha historia. Sí. No más que lo que estamos diciendo, a la gente que le interesa. A ver, ¿usted lo va a contestar? No, es de mi tía Ok, sí, está bien Es el suyo, mi hijo ¿No tiene usted? No ¿Su tía quién es? ¿Su tía quién es de Zacarías? Es la... Es hija de mi abuelito Es mi hija Ah, ok Ok, bueno ¿Cuál es? Es 493-118-67-9089 Ok Pueden hablar de ese número, amigos Para los siguientes asuntos Comprar adobes Que eso nos interesa mucho Que la gente aquí Venda su producto Que es de primera calidad Y segundo Si hay alguien Algún arqueólogo serio Que se reporte Ya sea conmigo O con Aquí directamente Con su hija ¿Cómo se llama su hija? Judith Judith Con Judith Y este Para venir aquí A hacer un estudio serio De aquí de todo esto Como quisiéramos saber Si está un meteorito ahí abajo A qué profundidad está Pero ya ahí se necesita Algo muy sofisticado Para ver para abajo Pues es que Lo malo de todo Es de que en realidad No Todos los que han venido A hacer estudios Nunca han regresado No han dicho Lo que han descubierto Bien Únicamente se sabe Lo del Yo supe lo del litio Porque fue noticia nacional Fue noticia nacional Fue noticia nacional De que aquí en la salada Aquí en la laguna Habían encontrado litio Entonces Eso que decimos Que los adores de litio No es locura O sea Si Seguramente Si tienen un porcentaje Ahí de 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 litio Ahí los La tierra ¿Qué más hay que ver aquí? No Hasta Allá La casa grande Ah no Esa la vemos mañana El templo ¿Tiene tiempo De que De recibirnos mañana otra vez? No pues Depende de la hora ¿A la misma hora qué hora? Sí A la tarde Sí A la misma hora Sí Porque yo saco mis borregas A pastorear Yo soy chivero Yo soy ¿A poco? Yo tengo mis borregas ¿A qué hora la saca? No pues ya como a las 10, las 11 Que tragan un rato ¿Son borregas? Borregas Son borregas ¿Y las crías con qué? ¿Para carne o qué? No pues para mí Para echarme mi birria Sí Y junto con mis hijos Mi familia Vamos a comernos un borreguito Vamos, vamos Echamos nuestra birria Pero también vende uno que otro Sí Sí, para comprar las sopas Sí Ya bueno Ya los adobes Ya los vimos ¿Cuántos adobueros hay aquí? Porque ya Ya ha decaído mucho la producción Sí No, no, no Es que la gente huevona ya no viene Hace 20 años que yo vine Estaba lleno de adobueros Uno Nomás uno aquí, ¿verdad? Ya no vino ni Beto No, nomás somos tres ya Y que ya no hay demanda Ya no hay negocio La gente se va para el norte ¿Qué pasó? Ah, eso Sí, muchos se fueron para el norte ¿Sí? Sí, ya nomás están agarrando fuerza Y se van para el norte Mira este nieto Y ya se quiere ir Estamos a hacer adobe Y ya se quiere ir A barrer dinero No, ahorita creo que está difícil allá la cosa Pues le diré que a donde quiera Sí, pero ya no está tan bonito como antes Que los dólares rindían más Y siguen rindiendo Nada más que ya no es como antes Y pues la gente ya no se le hace igual de bueno que antes Mucha gente dice No, no, está muy feo aquí Pero pues allá se queda No se viene Aquí lo que queremos es agua, oiga, de arriba Que llueva, ¿verdad? Que llueva Porque la agricultura y la ganadería se van a ir para abajo Esta laguna llegó a mantenerse llena siempre, ¿verdad? Aquí estos hacendados, dice mi papá Que tenía nueve ganados ya mil borregas Nueve mil borregas Y un ganado de mil chivas Aparte de la cabeza del jerbo que tenía Puro cabeza blanca Y aparte de los burros manaderos De la caballería que tenían No, era una gente mucho y muy rica Esa lana Esa tresquila Las portaban para España Tenían su empacadora Si la llegas a ver Tenían su empacadora para hacer las pacas de lana Nueve mil borregas Aquí las mantenían Pero es lo que le digo Antes estaba aquí verde en agua y en secas Estaba verde aquí alrededor Brotaba el agua Sí, los hacendados no eran nada tontos Hacían sus construcciones Levantaban sus casas, sus haciendas Donde brotaba agua Lo primerito que aseguraban era el agua Todas las haciendas Así de que el ganado Era puro ganado Sí, nada perdido Nada perdido Yo también llegué a conocerlos Mi papá trabajó allí muchos años con ellos Yo estaba así chiquillo Ahí mantuve, ahí tomaba pura leche Pero estoy así también Bien dado Bien ejercitado Oiga ¿Y cuánto hace que se secó la laguna? Ya que por primera vez Ya la vieron secar No, pues yo creo que ya casi, casi que tendrá unos 30 años Que se, porque el ejido tiene 47, verdad Duró poquillos años con el ejido Que estaba ahí más o menos Yo la miré con agua hace 20 Sí, entonces Pero ya se había secado otras veces Y se volvió a llenar Es que se ha secado y vuelve Cuando llueve bastante Vuelve a llenarse Todavía hace 10 años se llenó muy bien La laguna Ha llovido pero no es suficiente para que se llene Pero me imagino que no era muy profunda O sea, ya cuando estaba bien llena Un metro y medio Ay, qué chulada se miraría eso Sí, no, no Ahorita lo que ocupamos Y lo que necesitamos Es cosechar agua Es la urgencia ¿Cosechar agua? Cosechar agua ¿Qué significa eso? A ver, explíqueme eso Pues los bordos Hacer bordos Pero bordos bien sofisticados No hacen bordos de tierra Llueve y se va el agua para abajo No sé qué le debemos a poner Porque nosotros tenemos aquí un bordo Se reventó Y no hay agua Imagínese un bordo bien hecho con agua Ahí tiene agua hasta para ahorita Pues sí Sí, sí, sí Pero esas son las cosas que el gobierno debe de hacer Para apoyar aquí ¿Esta era otra moria? Esta era para el agua también También para el agua Hasta los niños y ni acá ¿Usted joven? Se ve muy joven ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 26 años Entonces hace qué ¿Cuántos años le hicieron? Estábamos chiquillos ya ¿Sí se acuerda? 9 años tendrían Sí, estaba chiquillo O sea que hace unos 18 15, 18 años Sí Más o menos ¿Y eran bajitas? No, hasta ahí le hicimos hondillas Porque ya no había Sí había Pero Pero le sacamos poquilla agua Ahí es donde había más Y de aquí hacíamos posado Y allá adentro Está lleno de norias aquí ¿No? Sí Muy bien Muy bien, muy bien ¿Es usted pariente de Rosendo? Es primo hermano de mi papá Y él es Está a casa con una tía ¿Se acuerda de su papá? No Es primo hermano Ah, ¿se acuerda de su primo de su papá? Es primo de Manuel Ah ¿De un delegado? Sí, es delegado Ah, ok ¿Dónde dejó el delegado? ¿Dónde está? Muy buen hombre ayer de volada Le dije Oiga, búsqueme Ayúdenme a buscar a alguien Y sí, de volada De volada, de volada De volada Pues insisto Si el tema principal de este video Era el de El de los adobes Si alguien quiere buenos adobes Buenos, ya los vimos Ya quedamos por allá lejos Sí, de verdad Bueno, hasta para las fachadas Y para todo Aquí en la comunidad está llena de bardas Que tienen muchos años así Sí Sin enjarre Sin enjarre El puro adobe Ahorita vamos a dar una vueltecita Para grabar un poquito de eso Hay unos adobes que están allá En la casa vieja Que era del tío Rafael No, no, no Ah, sí Esa fue la primera casa Cuando sales de aquí De la zona de adobe Para afuera Para afuera Está una Tapia Puro adobe de ese Sí Si alguien quiere buenos adobes Para una construcción Venga aquí a la asalada Vale la pena Que se los lleven hasta Chiapas Sí, creo que se han llevado Hasta Estados Unidos ¿Se han llevado hasta Estados Unidos? Se llevó un viejo Dijo, me voy a llevar unos de estos ¿En serio? Sí ¿Como cuánto se llevó? No, pues Llevaba Llevaba un camión Que haya sido cierto ¿Quién sabe? Pero Dijo, lo llevo para Estados Unidos No, no empiece Dijo, lo llevo para Estados Unidos Ah, o sea Sí se lo llevó Sí ¿Y se fue de aquí diciendo Que iba para allá? Sí Sí puede ser Hay gente de mucha lana ¿Qué le cuesta? Sí Sí Uno de Morelos, oye El de Morelos Un bigotón Un coleador Sí ¿Sí qué? Sí, sí Se lo llevó a eso Es que Ese fue el que me dijo Es que esta tierra No creo que haya en muchos lados Este tipo de tierra, oiga No, dicen que había En Laguna Seca Pero a lo mejor no igual Acá Acá en Acá en Guadrupe Las Corrientes ¿También? También Pero a lo mejor no igual que esta Yo no la conozco ¿Y ahí también hacen adobes? Sí, también hacen adobes Ahí quiere ver Pero no es muy común De todos modos Aparte que también Los adoberos Ya no hay muchos adoberos Gente que haga adobes Ya no hay mucha gente No, no Ya no hay gente Ya no hay gente Aquí la mayoría de adoberos Pues yo creo que son Como de su abuelo, ¿no? ¿O hay jovencitos haciendo? No, no No, no Un jovencito Digo, este es mucho Haga un adobe Dije, no, no, no Yo no No le gusta eso No, pues no Diga la verdad Usted creció aquí Viendo a mucha gente Haciendo adobes Y no No me he escalado a hacer Ni ganas, ¿verdad? No, no se ven todo A ver ¿Estos de quién son? De los de Rosendo Ah, ¿estos son suyos, Rosendo? A ver Préstame el micrófono Un minutito Para que Rosendo Nos hable un poquito Aquí de estos Veo que se sube Muy tranquilo aquí Oiga, ¿no? No pasa nada No pasa nada ¿Lo puedo subir yo también? Sí, súbase ¿Estos cuándo los hizo? En la semana pasada Mire, de hecho Aquí no hubieron animales Arriba Y lo que estaba Donde les pisaban En la orilla Sí se despedazaba Pero cuando pisan arriba No les pasa nada Porque pisaban Los agarraron más frescos, ¿no? Sí, esos estaban recién hechos Pisaron estos Ya estaban secos Esos estaban recién hechos Y sí es cierto, ¿eh? Sí, nada más Donde pisaban en la orillita Es donde se Aquí están todavía tendidos Sí Pero sí están macizos Obviamente aquí pasó la vaca Sí Y acá Acá salió Donde estaban frescos Mire, aquí pisó En este que ya estaba más seco Sí En este que estaba más sonido Y aquí se ve clarito Se marcó la huella En el que estaba todavía fresco El seco no le pasó nada No le pasó Sí Prácticamente nada Fíjese, esa es prueba de la resistencia Sí, esa es la prueba Esa es la prueba más clara De la resistencia De los que están macizos Y ahorita que esté la vaca Se ve una pezuña grande Ya era una vaca adulta, grande No, y esta es Estaba recién hechos Por eso pasó eso Fíjese Fíjese que Estos como que ya se le mojaron ¿O qué? Aquí los agarraron las primeras aguas En la... Recién necesitos también Estaban recién hechos Por eso pasó eso Por eso estaban un poquillo así Sí, todavía Tres quesillos Y de todos están duro la vaca ¿Ahorita hacen Sobrepedido O los hacen Para ver si se venden O cómo trabajan ahorita? Pues cuando hay sobrepedido Pues trabaja uno sobrepedido ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Esto ya los tiene usted vendidos? Una parte Sí, una parte Sí, y lo demás está para O sea, ya no es que se haga Que para que Estén ahí a ver Quién llega a comprarlos Tienen que pedirlos porque Tienen que pedirlos porque Hay mucho pedido Tienen que pedirlos Si alguien quiere mil, dos mil Quiero mil, dos mil Y ya nos dejan la mitad Y acabando de hacer los dobes Nos dan la otra mitad Solamente así para poderlos apartar Y para poder trabajar Porque hacerlos A ver si se venden Pues es arriesgado No, estamos así Ya no trabajamos Ya mucha gente viene Y encarga dos, tres mil adobes Y ya en unos quince días Se los hacemos Y luego se necesita el dinero Para traer agua Para pagar Para comprar el estiércol Sí, porque ya todo se vende Sí, sí, entonces Si tiene que pedir uno una Sí, y así como para que venga La gente y diga No, pues voy a ir a traerme Unos mil No, pues no los vaya No, necesita venir A ver si se encuentra No los vaya Tiene que venir a dejar lana Y hacerlos Y ahora sí, vámonos Sí Y esa es la tierra Que extraigo para Aquí va ¿Esta la tiene para los adobes? Esta la tengo para los adobes ¿Y no está muy tornuda? Sí, pero Con el agua se Se ablanda Se ablanda, sí ¿Y cómo la bate? ¿Con los pies? Bota, con los pies Ok Sí Entonces aquí va a ser una tendida Aquí va a ser Aquí es donde las hace Sí, aquí la Las batidas Por lo macizo del piso Aquí tiene la tierra Y ahí Cuando me traen el agua Ahí la ¿Y este Lo dejan que Remojando un rato Unos días? No Este En la misma tarde Lo bato Para otro día Miren la tierra Bien livianito Y maciza Bien livianito Sí Qué curioso Porque Una vez que son adobes No se deslavan No, ya no O sea La tierra se presta Para trabajarla Sí La tierra se presta Para trabajarla Mojándola Pisoteándola Pero ya cuando están hechos No se deshacen No se deslavan No se deshacen Y no te creas Que la tierra Está muy chiquitosa Y a veces se pega En la bota O se pega aquí Sí O sea Es muy chiclosa La tierra Es muy chiclosa Para trabajarla Y aquí está el litio Puro litio Sí Ya cuando es lodo Sí huele ácida El lodo Sí Sí huele ácido El lodo A ver qué día me toca Venir a ver Cuando estén haciéndolos De lo regular En la mañana Las mañanas ¿Verdad? Sí En la mañana Sí Nada más que ahorita Ahorita quedan más bonitos Los videos Sí Oiga Mañana venimos a la hacienda Entonces Prepare sus Todos sus recuerdos Sus escritos Que tenga por ahí Los escritos Nomás salen de la cabeza Es que hace falta la historia Yo he traído la historia Está en Zacatecas Tiene que ver Se la sabe Con la que usted sepa Nos vamos Es pura experiencia Ya cuando vengan los expertos Pues entonces ya platicamos Con él Usted sabe más que los expertos A lo mejor sí Y es que usted Platicaba con su papá Con su abuelo Ellos la traían fresca ahí Sí Son los que trabajaron La hacienda ¿Verdad? Sí Son los que vivieron ahí Aparte que me interesa A mí me interesaba siempre La historia Y siempre he sabido Que el que no le gusta La historia No es ser humano Así que nos tiene que Interesar a toda la historia En la historia Ni modo que diga Que ahí eran Huertas Y los abuelos Trabajaron esas huertas El abuelo de él Todo ese mezquital ¿Verdad? Sí Trabajaba esas huertas Trabajaron las huertas Sí No se acuerda Que le dije la otra vez De las norias Que de ahí extraían el agua Sí Para el cultivo de huertas ¿Y quién iba a pensar ahorita Con todo el mezquital Que hay ahí ¿Verdad? Sí Que hace 100 años Ahí estaba lleno de No, eso no estaba Oiga Eso el mezquital no estaba No, no, no No, eran huertas Justo ahí es donde Estaba la huerta ¿No? Todo eso Sí Eran las tierras que ahí Sí Donde se alimentaba la hacienda Y este bosque Es bonito Nomás lo que nos hace falta Es conservarlo Y limpiarlo Porque es un cochinero También la gente Cochina, puerca Tiene todo Tiene la basura Sí Entonces necesitamos aquí Bueno También que el gobierno Se eche la mano Un empleo temporal ¿Verdad? Buscar el empleo temporal Un empleo temporal Y podar abajo Y limpiar bien ¿Cómo quedaría? ¿Sabe? Yo en lo personal Creo que La parte fácil Es la limpieza Lo realmente difícil Es mantener limpio Sí ¿Por qué? Pero sí se puede ¿Cómo no? Si yo veo a alguien Tendiendo basura Le meto un chironazo O sea Es la cultura No, no es que No solamente hay que Ponernos a limpiar Hay que ponernos a Mantener limpio también Y está bien canijo eso Lamentablemente Todo el mundo Tiramos la basura Donde Y luego el mexicano Pero mientras Hay hombres como usted Oiga Al menos vamos a tener Remordimiento Los ojos No digo que vayamos A cambiar mucho Pero al menos Que alguien nos esté Diciendo Hey, hey, hey Pórtate bien Es lo correcto Al menos vamos a estar Si no Echale chirrionazos Sí, no No es que Tampoco voy a creer Que así como traemos La trasera Vamos a traer También nuestro campo Yo no digo por esto Porque yo Aquí cuidaba Las borregas Yo tengo como unos Que será Unos 25 años Y estaba más o menos Pero ya hace como 10 años Que es un cochinero De punta a punta De basura Es muy triste Es que Ya Eso de que hayan hecho Los refrescos En botellas desechables Que han dado Tantas sabritas Tanto todo eso Bolsas Este, bolsas No hombre Eso fue lo que Ahí le va el micrófono otra vez Eso fue lo que ocasionó El cochinero Si usted va Con rumbo Con rumbo A la encantada Sí Se ha ido para allá Sí No, es un cochinero Que da tristeza Sí Entonces el medio ambiente Nosotros solo No estamos Nosotros solo Nos estamos acabando Nos estamos acabando El medio ambiente Y nos estamos olvidando De nuestra historia ¿A dónde vamos a parar hoy? No, pues Como ve ¿A dónde vamos a ir a parar? Ahora No, así No les interesa No, pues es que ya Hoy en día ya Es que lamentablemente Pues es un trabajo Muy pesado El tema de los adobes Y todo O sea Las costumbres de antes Lo que antes alimentaba La gente bien Ahora ya No compite No rinde Y los jóvenes Pues tienen que buscarle Y nos gusta Todo esto La tradición Nos da tristeza Ver que todo esto Se está acabando Pero pues a lo mejor Sea parte De los cambios Que tienen que ocurrir En la vida Es triste Es triste y todo Pero precisamente Para eso grabamos Estos videos también Una de mis intenciones De grabar estos videos Es de que permanezcan Ahí el internet Por mucho tiempo Hasta el día Que apaguen el internet Ojalá y pasen Muchísimos años Y ya cuando ya Ninguno de nosotros Estemos La gente diga Mira Las culturas Mañana Que veamos ahí La hacienda Vamos a decir Mira esta gente Que diantre Es lo que digo yo Mire Usted cuando ve El campanario Fíjese como están Las piedritas Hechecitas Todo derechizas Que ingeniería Había Y a lo mejor Eran como yo Gente bruta Pero inteligente No y trabajadores Pero sin estudios No y yo creo que O sea eran muy persistentes Muy muy persistentes Porque toda esa perfección No creo que lo hayan hecho A la primera Se equivocaban Y lo volvían a hacer Y lo volvían a hacer Hasta que les quedaba Así bonito Como estaba Claro y después Pues se hacían expertos Pero Pero no me hubo Que hayan sido enseñados Imagínense A lo mejor Si venían Que otro arquitecto Por ahí De los españoles Pero los que terminaban Naciendo toda la obra Era su abuelo Su bisabuelo Mi bisabuelo Gente de aquí mismo Y que tuvieron que Levantar esas piedras Hasta arriba Hasta donde están Y fíjese como Sobrevivieron en ese tiempo Con las yuntas Si Pues no había tractores No había nada de eso Con la pura yunta Si Entonces quiere decir Que hay mucha historia No si Mucha mucha Pero por lo pronto El tema de los adobes Si quieren adobes De aquí de la salada Señor Zacarías Los sendos Son los que Estamos para Para los pedidos Para el que quiera Aquí estamos Para hacerles buen adobe De lo mejor Que puede haber De lo mejor Que hay aquí En Fresnillo Ya no decimos Porque Ojalá y un día Nos inviten a ver Otros iguales O mejores O peores Que nos inviten Que nos inviten No pero donde ¿Donde? Pues hay que ver No hay tierra Hay que ver Tierra como esta No hay Tierra con litio Tierra con litio Y te digo Que lo que dicen Aquí en Laguna Seca Que hay unos parecidos A esta Y acá en ¿Dónde te dije? En ¿Cómo se llama acá? Guadrupe las corrientes Que dicen que también Hay un adobe parecido Sí, sí debe de haber Similar Tierra pardona Así como es Parecida pero Más pesado Más pesado Bueno Bueno Entonces Gracias a los que vieron el video Me esperen El de la hacienda Que también va a estar muy bueno Y con este señor Se divierte uno mucho ¿Cuánto tenemos grabando? 53 minutos 53 minutos Ya prácticamente Llevamos una hora Y se pasa como si fueran 10 minutos Como si no Señor Gustazo conocerlo De veras Igualmente Espero contribuir a su causa Porque sé que usted Es un conservador de la historia Promotor de la historia Y de verdad Espero que esto Le ayude un poquito A su propósito Rosendo Gracias señor Y nos vemos mañana Aquí otra vez Y nos vemos en el próximo Sale ¿Con quién? Con Quique ¿Cómo se llama usted? Yo? Ramón Ramón y sus historias A ver Son tres Escoja una para usted Y las otras Déselas a los muchachos No, no Pero son Amigo Sacatecanos hoy Sacatecanos somos Sí, somos Ah, a ver ¿Qué tal? Una otra Lo peiname los bigotes Una peinada de bigotes Y con eso Y la otra Lo peiname los bigotes Y nos bañamos Pero eso es chingada Pero eso es novia Sale, gracias Soy gente de trabajo Un poquito al mundo Sacatecanos hoy Sacatecanos yo soy Orgulloso de mi tierra Sacatecanos yo soy No importa si estás en México O en los Estados Unidos O en los Estados Unidos Sabes que un sacatecano Siempre sabe ser buen amigo Y si de fiesta Y si de fiesta se trata Nos jalamos Por la banda Somos buenos En el jale Y también En la parranda De Sacatecas Y a toda madre Son los hombres Y mujeres No dejan nada Con nadie Son gente Muy compartida Aunque nunca Tienen de sobra Saben bien Lo que es el hambre A todo mundo Echan la mano Eso lo traen en la sangre Orgulloso Yo me siento De ser un sacatecano Ranchero Hasta los codos Al igual Que tú mi hermano Es por eso Que yo pido Si lejos de esta tierra muero Que me lleven A enterrar Al hogar Que tanto yo quiero En Sacatecas Hay mezquites Y los pales También tenemos Preciosos minerales Y esta es mi sangre Que yo llevo A donde voy Y soy ranchero Nacido en Sacatecas Con orgullo Digo al mundo Sacatecano Yo soy Orgulloso De mi tierra San jatecano Yo soy Hoy